Yeah, es el VHL, el pinche Zampa La Nato clan, la mexican pro carnal Aquí seguimos, ya en pinches alocantos Todo el día fumando del diario Rap shop, andamos representando Mexica producciones y la pinche Donato Clan representando, chicón Aquí andamos en la pinche Snow House Fumando perrón, yo le pongo bien perrón A todo el pinche beat que me viente Yo me lo joco perrón A la verga puro pinche malandrón Fumando de esa weed, pura pinche weed Machín, pura pinche green De la gente pone bien pinche galosín Y a quien no le guste, hueles que le caiga de aquí El pinche Zampa a mi lado, anda bien pinche drogado Todo el día bien pinche escabuelados Con puras pinches caguamas que le toman del diario Puro pinche paranga rico Yo le pongo bien grifo a la verga si me aviso Chinga ese madre el pinche puto que diga que no chingamos A la verga kilo de madramo Cuando intoxicado por el humo de la muta Que se note mi sonido con los grifos de la fruta Y se nota con la mente que rebota Siempre ando alucinado pero gente no me importa Guachín como suena, rima que envenena Yerba que me prende y que me rola por las venas Dicen que estoy loco, ya lo sé, no me lo digan Me pego otro paisa y me quedo sin saliva Sin saliva, carna Donato, clan, cabrón, ya te la sabes Mexicán, producciones, blow Desde Texas, San Juan, 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 Juan Verde, Fox y Conras me andan buscando Gargo mi estilo en filero por si me siguen ladrando Pagando siempre en la calle, trucha lo que está pasando No intentes frenarme, te estoy borrando en muy malos pasos Crecí con N.I.J. de Sur, viene toda mi tropa No importa si cae la ley, nomás es cuando quiere mota Yo aprendí en la calle a no dejarme de cualquier idiota Darles un madre al pendejo que se meta con mi trota En vez de hacer el sistema cuando hablamos de lo que era Me junto con carrales que agarran la noche entera Bajas en por las guamas que un churrito no se espera Si entras para el barrio puro vato, loco, peca Si no sabes prenderlo, loco, te explico con peras Ya sabes con quién ando los riesgos del lato nato Con la mexican pro desde Texas a Guanajuato Mientras el humo flota, prendo el vidrio y me relajo El zampa porque el churrito javi se trajo otro guato Javi se trajo otro guato Un loco del lato nato Ya se la saben loco Para enredirmos bro Es el pinche zampa Es el DHL, ya te la sabes carnal Que seremos loco del lato nato clan Javi López Música 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 Música